Un grupo de estudiantes de las diferentes universidades de la región decidieron emprender una cruzada por el país a la que denominaron 380 kilómetros por Venezuela. Específicamente 33 jóvenes de la UCLA, UNEXPO, UCB Lara, UFT, Yacambú y una representación de la ULA iniciaron esta travesía por la recuperación de la libertad y la democracia de la nación. La cita para la salida fue la mañana del pasado jueves 8 de junio en las intervenciones del rectorado de nuestra Casa de Estudios Superiores, en donde familiares, comunidad universitaria y la sociedad civil se apostaron en las afueras del recinto universitario como señal de apoyo a estos valientes caminantes que se dirigieron a la ciudad capital con el propósito de llevar a cabo una asamblea general estudiantil en la Universidad Central de Venezuela a los fines de establecer líneas que conduzcan el reestablecimiento del hilo constitucional. Luego de 13 días de recorrido, finalmente los universitarios uniformados con el tricolor nacional arribaron a la ciudad de Barquesimeto el pasado sábado 24 de junio, quienes marchando desde el parque El Cardenalito se dirigieron hasta la sede del rectorado UCLA aportando una pequeña pero significativa imagen de Nuestra Virgen la Divina Pastora, donde fueron recibidos por los presentes entre lágrimas, discursos, cánticos y consignas por la libertad del país. Los jóvenes aseguraron que se sienten fortalecidos y confiados en que Venezuela saldrá adelante más temprano que tarde, puesto que volvieron a casa con más fuerzas y muchos más aliados al no ser solo estudiantes del estado de Lara, sino de todas las universidades del centro occidente, del centro del país y de la capital.